El cifra es muy sonido, que tan solo de escribir, no se puede engañar, tu gloria inmensa, solo se puede decir en la gran inspiración de tu palabra santa, es cuando todos se haremos mostrados ante ti, ante tu gran majestad, tan santa y tan divina, reconociendo Jesús, Señor de los señores, no hay otro como tú, tan justo y verdadero. No nos hiciste razonar, al redrio con libertad, a todos los humanos. Nos hiciste a pensar, que no hay diversidad, que tú eres uno. Agradecido estoy, que tú pensaste en mí, en tu gran sabiduría, perfecto eres, Señor de los señores, que no hay diversidad, que no hay diversidad, tu gracia me abalcó. Es cuando todos se haremos mostrados ante ti, ante tu gran majestad, tan santa y tan divina, reconociendo Jesús, Señor de los señores, no hay otro como tú, tan justo y verdadero.